Al estilo, si señor, hoy... Cumbia, jajajaja, al estilo del peñón de los baños Llegaron los nopales y las uvas Todas las B4 le digo Chucky ¡Oyelo! ¡Qué bonito! Todo mi gente de San Pedrito Llegaron y robaicados Y su organización de San Pedro, el alto Todos los bachitos de la 13 Para el famosísimo Bolas Aquí le damos para el grío ¿Qué tal? Oye, ¿cómo dice? ¡Rritmo! ¡Vámonos con sentimiento! ¡Nacimos, luchamos, crecimos! ¡Vamos contigo y subimos! ¡Para todos los clubes que vayan! ¡Para todos los clubes que vayan! ¡Para Chalo Chucky! ¡Hoy! ¡Contigo! ¡Míster Roboto! ¡Eso es lo que me gusta! ¡Ese pocholo de Pano Chucky! ¡Y para mi carnal en Tarras! ¡Allá en el municipio de los Reyes de la Paz! ¡Como dice! ¡Amor! ¡Para todos los pequeños amigos! ¡Nillos sabrosuras! ¡Hijergo García! ¡Llegados! ¡Ya llegó la pesadilla de los sonidos! ¡El club de los conquistadores! ¡Bienvenidos hoy! Cumbia, al estilo del peñón de los baños Cumbia, al estilo del peñón de los baños Mister Robot Un gusto, un placer Volverte a ver para los bachitos de la 13 Te apoyaremos otra vez Para Cacho Grillo Pillo Ese toma, goloso, goloso Ande le dice Llegado a la banda de los topales Todos pequeños fanáticos Mister Robot Ya llegó Toda la organización se encuentra Para el Nico Ese Mayín Y un saludo Para el César Mayín Para todos los Toquibacha Baile Bachata Medusa Ya llegó mi canal Buda Mix Voy contigo Mister Robot Toda la banda de los topales presente Ande en el sentimiento Para Frick Leo Ese Nico Zolvi Para Soñi Ese Perico Sango León Para mi canal Iván Chavito J.C. Para Juanito Ese Borrego Fibro Gallina Puerto Daniel y Arturo Mister Robot Mister Robot ¿Cómo dicen Esos pequeños fanáticos Ya llegan los presentes Oigan que el ánimo Zavanna Píselo vos Gracias Ovisese Continuamos adelante Señoras y señores Hoy somos El monstruo del sabor Mister Robot ¿Dónde está mi gente Que levanto Lucas Toda la banda de los bachitos De la 13 Siempre con los diablos rojos De Toluca Hoy queremos continuar adelante Señoras y señores Muchos dicen bandas 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 fieles Que no saben lo diferente Y creativos Todos los Gemis 13 Hoy contigo Sonido Mister Robot Mi gente De San Isidro Por siempre Siempre Porque nuestro saludo Marcamos respeto Con nuestro saludo Marcamos Admiración Ya llegó La mejor organización Todos los bachitos De la 13 San Pedrito En alto Y chicas Corazón de Cristal Presente San Pedrito De los Baños Llegaron mis carnales De Santa De Estrahuaca Siempre los mejores eventos Sonideros Todos mis romanos Todos mis chamacos Los uvas Siempre Super banda Burra 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 Balachendo Antonio Luis Lalo Siempre como siempre Mister Robot Mister Robot Acto Número 1 La primera revogradación Que tenemos Por supuesto Para todos ustedes Día con día Solo Venimos a Dios Que lo vino A nuestro camino Porque ser sonideros Es nuestro destino Todos los niños De la noche Presente ya Para el Rey Para Juan Arturo León Para Nico Sorrillín Para Elmiel A Giovanni Van Robin Gallina Para el Pimporro Ese veloz borrego Juanito Pedro Predico Para Coque Dos mil novecados Piquete de San Juanito De las Manzanas Mister Robot Dice el sol friña Y la luna Resplandece Una organización Que quiere Si quiere Si quiere Si siempre Dos pasitos De la trece Para las borras De ser Siempre con el espectáculo Del mozo Del sabor Si señor Hoy vamos a bailar Uno de los temas Señoras y señores Este número Que andamos promoviendo Nos vamos a la tarea De escoger los números Para presentar A toda la lobomaría Que hoy nos está acompañando Vamos a bailar Este tema muy rico Que lleva por título El tema De los tristes recuerdos Vamos a bailar Y nos dice Aquí iniciamos Con la buena música Señoras y señores